No está a Grande Marlaska, ya no le defiende nadie absolutamente en este gobierno. Un Marlaska que pasó del Aquarius, que parecía Rafael, defendiendo aquel barco, y ahora habla de mafias de la inmigración. Es decir, la metamorfosis kafkiana que ha demostrado Grande Marlaska es muy sorprendente y por eso se ha quedado absolutamente solo. A mí me hace mucha gracia el Partido Popular, en este caso el representante que hemos tenido aquí, porque aquel que dice que no le gustan las fronteras, que no quiere fronteras, no es Grande Marlaska. Es Mariano Rajoy, es el presidente del Partido Popular. Es decir, no es una cuestión de Grande Marlaska, es una cuestión ideológica. Los últimos gobiernos que hemos padecido son gobiernos que ven en la inmigración masiva y en la inmigración irregular algo positivo y algo que hay que lidiar con ello y que hay que enfrentarse a ello. No, 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 no. Esto hay que pararlo. Pero ideológicamente, es decir, tener un gobierno valiente que sea capaz de enfrentar la situación migratoria con la altura que los españoles se merecen y que sean capaces. No, no, aquí no entra nadie. Vamos a tener unas fronteras seguras de verdad. A mí de qué me vale que ahora nos andemos echando muertos a la cabeza o que estemos mirando si hay uno arriba o uno abajo, que como muy bien decía Juan, son personas. Pero a mí una policía, y esto puede ser políticamente incorrecto, una policía que se ha puesto chula para decir si te pones una mascarilla, si no, que ha entrado en tu casa a mirarte si estabais cuatro, si estabais seis, si estabais haciendo una fiesta o no, a mí esa policía de verdad no me representa y que ahora se quejen de que no están apoyados, de que no están, que Marlaska no está a su lado. Miren, o vencemos a Marlaska para todo o nos rebelamos contra Marlaska para aquellos abusos que han ido contra el pueblo español. Por lo tanto, hay que tener la valentía suficiente para, en todos los casos, enfrentarse a las políticas de un ministro. Ahora se han filtrado unas imágenes. ¿Cuándo van a filtrar las imágenes de, por ejemplo, los independentistas?